Entonces un cordial saludo a todos, antes que nada recordarles que pueden escuchar y ver esta entrevista en nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como Palabra Maestra en Facebook y arroba Palabra Maestra en Twitter. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento de educadores sobresalientes en épocas de pandemia y queremos empezar por presentar a nuestros invitados de hoy quienes son educadores en el Instituto Santuario, una institución educativa que como su nombre lo indica está ubicada en el municipio de Santuario en el departamento de Risaralda. Entonces, ellos son la docente de informática Natalia Ceballo, quien es licenciada en comunicación e informática educativa. También nos acompaña Héctor Fabio Reina, licenciada en español y comunicación, quien es profesor de lenguaje. La docente de artes, Abro María Monsalve, licenciada en artes visuales. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. El sociólogo y profesor de sociales, Ricardo Mejía. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Entonces, ellos se postularon a este reconocimiento en la categoría de colectivo urbano con su propuesta Profes Transversales, de la que hablaremos más adelante. Entonces, educadores, queridos de nosotros, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro colegio cuenta con cuatro sedes. Dos sedes rurales, que son el Yarume, el Brillante, y la sede central, que es el Instituto Santuario. Contamos aproximadamente con 600 alumnos. Tenemos por niveles, pues, tenemos 12 de estos, 2 séptimos, y de sexto a once, pues, de a uno, ¿cierto? Uno octavo, uno noveno, así sucesivamente. Es un, pues, población altamente vulnerable, con muchas dificultades económicas. Y somos un colegio, pues, que se ha destacado a nivel nacional por representar, pues, bien, a Santuario, el Instituto como tal, en diferentes eventos académicos, literarios, científicos. Actualmente, pues, la directora se llama Nubela Galvez-Ponte Alegre, Martínez, perdón. El coordinador es Gildardo González. Contamos con una planta de personal de aproximadamente 30 docentes dentro de la ciudad primaria. Actualmente, pues, tenemos, hemos tenido muchos logros este año con la pandemia. Hemos tenido logros muy representativos, como una niña que ganó una beca, pues, para ir a Estados Unidos, representación del colegio. La misma niña ya ganaba el año pasado un concurso de cuento departamental. Ganamos un concurso que hace la central tirolética de Calda Lachec. Dos concursos, perdón, en primaria secundaria con concurso de cuento y literatura. Profe, yo quiero agregarle una cosita. Pues, de lo que ha dicho el profe Reina, creo que es el más idóneo para plantearlo, pues, porque el profe lleva varios años ya en la institución. Me parece bacano o importante resaltar, pues, que la institución educativa lleva 60 años construyéndose y siendo una institución de educación secundaria en Santuario. Es un colegio que se construye desde el civismo del municipio, a través de convites, a través, digamos, de suma de esfuerzos de la comunidad, buscando justamente, pues, esa necesidad que tenía un municipio hace tantos años de tener un plantel educativo, pues, adecuado, pertinente y a la altura de un municipio como Santuario, pues, que fue un municipio cafetero con mucha pujanza y de pensamientos liberales, también, digamos, que en el contexto de Rizaralda. Era algo ahí que quería, como, puntualizarles. Perfecto. Entonces, ¿cómo fue el pasar de cambiarle el chip a las personas de lo físico y de lo presencial a lo virtual? Que si para nosotros no es fácil que nosotros día a día tenemos un contexto y tenemos esa cercanía con la virtualidad, ¿cómo hacerlo con los docentes? ¿Cómo hacerlo con los estudiantes? ¿Y cómo vincular también a los padres de familia en este proceso? Bueno, yo tomo ahí un momentico como la palabra y es que yo la verdad no creo que ese chip se haya cambiado completamente. Sí, yo creo que nosotros estamos empujando en este momentico un cambio. Yo creo que sí venía hace ya unos años, yo, nosotros, las dos profes y yo, al contrario del profe Reina, venimos trabajando en el colegio a partir del 2018. Entonces, de pronto sí veíamos esa perspectiva de que la virtualidad es un elemento que nos permitiría potenciar muchísimo las clases. Sin embargo, pues, no es sino como hasta ese momento de la pandemia en el que nos dicen, bueno, nos vamos para la casa y miremos a ver cómo hacemos con estos muchachos desde allá que retomamos. Entonces, sí veníamos ya trabajando cosas. La profe Aura y Natalia es licenciada en informática educativa, licenciada en comunicación informática educativa. La profe Aura es licenciada en artes visuales. El profe Reina es licenciado en lenguaje. Entonces, sí, hace días veníamos utilizando cosas. Entonces, que las caricaturas, que el canvas, todo esto. Pero entonces siempre hay que ir al colegio y generar su proceso educativo es solamente ir a la institución y ya. Se le entrecortó un poquito, Manu. Yo le tomo ahí un poco la palabra. Como decía Manu, pues todavía no hemos como terminado de inventar esto. Ser parte de una institución educativa y buscar ser bachiller, pues ya era muy importante. Manu se le... Sí, se le va a todo. Bueno, él decía que de pronto no nos hemos terminado como de reinventar y fue muy complicado para nosotros. Desde el principio, pues como conectar a los muchachos con esta nueva estrategia y sobre todo porque al principio muchos de ellos tenían como cierta resistencia a hacerlo por este medio. Pero digamos que ya este tiempo nos ha permitido pues como que ellos vean la facilidad que tienen al trabajar transversalmente. Y también les ha permitido pues encontrar como otras otros hobbies, otras pasiones en ellos. No solamente es el cuaderno, escribir o ir a hacer una exposición allá en el frente del salón, sino también explorar otros medios como la expresión oral a través de los videos o a través de la edición de los videos, de hacer infografías. Tratamos siempre de hacer como actividades que los conecten a ellos con medios, con este medio digital y que les permitan apropiarse de todas las herramientas que tienen para la educación. Entonces a veces usan TikTok para hacer un video y para editarlo y eso nos parece la cosa más espectacular. Que ellos vean que no solamente es emplear esas herramientas para su entretenimiento, para estar en casa simplemente, sino que las pueden usar también en el ámbito educativo y potencializar así pues todas sus capacidades, ¿cierto? Entonces al principio hicimos una encuesta con los profes de la institución, el profe hablaba ahorita de que son más o menos 600 estudiantes entre todas las sedes, ¿cierto? La sede principal que es donde nosotros trabajamos, hay aproximadamente 200 estudiantes, entonces todos los directores de grupo nos dimos a la tarea de llamar a los acudientes y preguntarles qué posibilidades de conectividad tenían y cuál era el medio que ellos podían acceder para continuar con la educación en casa. Entonces de acuerdo a eso lo que hacemos es trabajar con los chicos que tienen WhatsApp, algunos chicos creo que también se les facilitaron las tablets del colegio, sin embargo no tenían conectividad del internet, entonces eso dificulta bastante. Y los chicos que contestaron a través de las guías, pues entonces se envían las guías al coordinador que es quien las imprime y en compañía de otros compañeros que se encuentran en el pueblo, son quienes distribuyen entonces el material físico y de esta manera poder acceder a toda nuestra comunidad, incluidos los que tienen conectividad y los que no. La estrategia, lo que nosotros quisimos hacer fue pues algo que queríamos hacer hace muchos días pero que el mismo día a día de la institución educativa nos impide y es la transversalización. Se supone que todos los currículos deben ir transversalizados pero pues eso no es una realidad en las instituciones. Entonces cuando se habla de la pandemia nosotros queremos que a los muchachos se les haga como un poco más fácil, que se les haga más ameno y además que nosotros podamos hacer un seguimiento más estrecho. Entonces si son cuatro asignaturas que se complementan de cierta manera pero que se complementan también a través de otras cosas, podemos plantear una sola actividad y somos cuatro docentes los que estamos pendientes de contenido, de actividad, de retroalimentación. Entonces eso le facilitaba a los muchachos porque les descargaba un poco digamos en actividades, ya no eran cuatro asignaturas sino que es una sola actividad en la que cuatro profes están condensando su conocimiento y están haciendo un acompañamiento y un seguimiento más estrecho a los estudiantes. Entonces al principio cuando había algún plagio Odre era la que prendía, vea nos están copiando, cuando nosotros en la presencialidad esa vaina nunca la notábamos, ¿cierto? Ellos copiaban y ¿cierto? Porque a veces hacía el mismo trabajo para informática y presentan lo mismo y parte sin novedad. Aquí hay una comunicación entre nosotros, aquí hay un seguimiento más estrecho de los contenidos, de lo que están haciendo, la evaluación la miramos los cuatro, ¿cierto? Y cuando digo la evaluación es el trabajo que estamos revisando los cuatro en simultánea, entonces miramos cosas, hay otro tipo de apreciación y es mucho más amplio. Y lo otro que queremos hacer es, pues es eso, ¿no? Que las actividades que los muchachos hagan dentro de la institución educativa tengan más sentido, sean un poco más acordes. Porque sucede, tal vez esté redundando, pero me pasaba con el profe de español, que yo ponía un ensayo, el profe ponía otro ensayo, el de física ponía otro ensayo y finalmente pues esos eran tres ensayos que nunca se les miró la cita, que nunca se les miró la norma, que nunca se les vio nada. Entonces con esta actividad, con esta transversalización y este grupo, tratamos de darle mucho más sentido a lo que hacen los pelados, ¿cierto? A darle más peso. Y lo otro es que también tratamos nosotros, y es una intención que tenemos a futuro, poder que los pelados entiendan que como estudiantes tienen también una tarea en la sociedad, y es socializar su conocimiento, ¿sí? Entonces muchas de las actividades que ellos hacen, que hacen el noticiero, que hacen el video, pues se están socializando. Y eso, digamos, es darle una importancia, sí, digamos que ponerles en un peldaño más alto a ellos, porque es mostrarles que sí vale la pena hacer cosas en el colegio, ¿no? Uno haga un noticiero, ¿y yo para qué hago esa vaina? Pues para que la socialice, para que la muestre, porque usted tiene un deber, y es contarle a los otros, usted que ha aprendido, para que le ayude a los otros a salir un poquito de su ignorancia, ¿sí? Y esa es como la suma, esa es como la suma. Tratar de que los muchachos vayan entendiendo eso, y vean que los medios son una forma de socializar su conocimiento, y pues que nosotros somos una plataforma también para que ellos se muestren. Sí, agregarle ahí otra cosita, Manu, y es que nos interesa mucho también involucrar a las familias en ese proceso educativo de los estudiantes. Entonces, las actividades que les hemos propuesto, pues también van enfocadas a que ellos socialicen, no solamente con nosotros y con sus compañeros en los grupos de WhatsApp, sino también a que lo hagan en sus hogares. A que realicen entrevistas a sus acudientes, a las personas que se encuentran en su entorno, en su contexto. Y de esa manera, entonces, ellos no solamente les comuniquen lo que nosotros les estamos de alguna manera transmitiendo, sino que generen otro tipo de conocimientos que de pronto nosotros no les podemos transmitir a través de esa experiencia y esa vivencia de la cotidianidad. Entonces, a veces nos encontrábamos, por ejemplo, una actividad del teletrófono al smartphone, donde les planteábamos una entrevista de preguntarle a los padres cuál fue el primer teléfono que tenían cuando estuvieron jóvenes. Y a veces historias muy interesantes en esos audios, donde los papás les comentaban a sus hijos cosas que de pronto no les habían contado antes, a través de, obviamente, un objetivo académico. Y también la socialización de los logros, de los deberes de cada área, que nos permitan como integrarnos y lograr un solo objetivo en común. Como decía Manu, no solamente que el profe mandó algo y el otro mandó lo mismo, pero están desarticulados y no estar ahí siempre unidos y revisándonos entre todos. Obviamente, la visión que yo tengo de un ensayo es bastante diferente de la que tiene el profe Manuel, de la que tiene el profe Reina. Entonces, ahí como que rescatamos muchísimas cosas y valoramos todos esos enfoques que tienen los muchachos y de pronto esas inteligencias que desde ciertas áreas se notan más y desde otras como que a veces no son tan valoradas. Entonces, tratamos de rescatar ahí todas las inteligencias de los chicos y poder socializar desde las cuatro áreas el conocimiento. Y digamos que eso también ayuda muchísimo a ustedes como docentes a conocer el contexto en el que están los pelados. Porque muchas veces llegan al colegio y llegan a estudiar y se van, pero no se conoce el contexto. Y fue algo que se habló en el Foro Educativo Nacional pasado. Es importante conocer el contexto para poder implementar de verdad la práctica pedagógica en el caso. Creo que Natalia tenía un comentario adicional. Gracias. Precisamente eso que usted acaba de mencionar me sirve de preámbulo. Para mencionar que nuestra propuesta, como nosotros intentamos evidenciar en la ficha que enviamos a la convocatoria, pretende ser incluyente. Es decir, ¿cómo pensamos una estrategia, una metodología educativa que garantice la continuidad de todos nuestros estudiantes? Entonces, para nosotros, en esa estrategia, WhatsApp se volvió el aula. Entonces, es entender cómo esos procesos de enseñanza y aprendizaje son mediados a través de las TIC y de una plataforma en particular, que fue WhatsApp, y que permite entonces garantizar que nuestros estudiantes y sus núcleos familiares puedan continuar construyendo ese proceso de vida. Entendemos, pues, que la educación definitivamente es la herramienta con la que nuestra sociedad puede alcanzar nuevos estados, mejores condiciones. Entonces, nosotros intentamos hacerlo a través de esta plataforma de WhatsApp. Perfecto. Ustedes ya hablaron de los beneficios y de cómo se ha evolucionado, pero también, pues, habrán personas que verán esta entrevista, donde se escucharán y querrán replicarlo en sus instituciones educativas. Quiero que nos cuenten, por eso, qué obstáculos encontraron al comienzo y cómo lograron superarlos para poder tener una propuesta como la tuvieron ustedes en estos momentos. Pues, permiso. Yo creo, yo creo que los obstáculos que nos hemos encontrado aún no los hemos superado del todo, ¿cierto? Porque, digamos que todavía es una estrategia que nosotros, digamos, que no hemos delimitado todos sus alcances y que no hemos todavía, digamos, que generado un proceso totalizante para decir, esta es una propuesta de colegio, de institución. Yo siento que, como todo lo que se está dando también en este contexto de pandemia, es un proceso que va en una constante evolución, que va, digamos, que sumándose todos los días. Sin embargo, creo yo que si podemos nosotros decir que encontramos un obstáculo para utilizar un lugar muy común en este momento, es como ese, ¿cómo lo llaman? Esa zona de confort que de pronto tienen otros docentes, esa zona de confort que de pronto tiene la institución educativa en el trato con los estudiantes y con los mismos padres de familia. La institución tiene una forma hace tantos años y les da muchísimo susto cambiar y aventurarse y transformar y decir porque el colegio cree que los papás ven la educación de una manera y los papás creen que el colegio ve la educación de tal otra. Entonces, yo creo que una barrera a superar es la comunicación que debe haber con los padres de familia y entre los directivos y los mismos docentes, teniendo en cuenta la necesidad de definir un norte claro en torno a qué es la educación, qué significa la educación y cómo la educación en una institución tiene todos los años que irse cambiando de acuerdo a un debate nacional y a un debate académico que la misma educación plantee. Sí, para complementar un poco lo que menciona Manuel, él nos plantea el escenario un poco institucional, ¿cierto? Que seguramente han de estar viviendo otros colegas. De manera particular, quisiera mencionar que también uno de los obstáculos fue el tema de la brecha digital, que como usted ahora mencionó, también fue un tema que se trató ampliamente en el Foro Educativo Nacional. Y es que nuestra población estudiantil es mayoritariamente el sector rural. Y en esas condiciones, esos núcleos familiares deben tomar una decisión que está en términos de garantizo, mi alimentación o accedo a un plan de datos prepago. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros intentamos frente a esa situación, que podría pensarse como un obstáculo, que todo el material que nosotros producimos, que no lo hemos mencionado de pronto aquí, de manera pues como tan empática, y quisiera aprovechar para hacerlo, que pienso que ese es uno de nuestros principales aportes, ganancias. Ganancias. Nosotros estamos aprovechando, digamos, la formación de la profe Aura, y que tenga ya determinadas, pues, de manejo de herramientas, en cual, para generar contenido, hemos creado muchísimo, muchísimo contenido. Entonces, no solamente los muchachos acceden a la información a través de la manera tradicional, que es el texto, perdón, creo que también hemos creado infografías, audios, videos, inclusive hemos aventurado a nosotros representar cuadros de dientes. Entonces, ese es un material, además de usarlo para ser enviado a través de WhatsApp, de manera digital, también nosotros lo pensamos a través de unas guías escritas, empresas, empresas. Es decir, los estudiantes que tengan las capacidades de colectividad podían acceder a tanta información a través del grupo de WhatsApp, y quienes no, con la ayuda del coordinador de la oficina de Cruz Marina, podían ir a reclamar a sus empresas. Entonces, de esa manera intentamos que también la oficina sea inclusiva, para toda la población con internet. Creo que es como que siempre debemos atrevernos, ¿cierto?, a más, a luchar contra la corriente. Encontramos cantidad de obstáculos nosotros en la misma institución, con los mismos compañeros, con los estudiantes, con padres y familia, y sacamos avante por el proceso. De hecho, fuimos ganadores a nivel municipal de la propuesta, a nivel departamental, y representamos a Rosaralda en el Fuego Nacional, ¿cierto? Entonces, es eso, es que a pesar de las dificultades, ponerle como más empuje, más empeño, y sacarlo para nuestros sueños adelante. También, de pronto, yo rescataría el hecho del trabajo en equipo. A veces, trabajar en equipo es muy complicado, porque, pues, obviamente todos somos muy distintos, y no solamente el hecho de que nosotros les pidamos a nuestros estudiantes que trabajen en grupos, en equipos, que se apoyen entre ellos, sino también entre nosotros los profesores, pues, también tener ese compañerismo, y esa, ese, ¿cómo se dice? Sí, trabajar todos en conjunto para lograr lo que dice el profe, sacar algún proyecto adelante, alguna actividad adelante, con los mejores resultados posibles. También el hecho de perfeccionar un poco nuestras propuestas, nuestra pedagogía, de pronto de ir más allá, no solamente quedarnos con esas clases presenciales, pues, que a veces son necesarias, obviamente, pero, sino como que mostrarles a los chicos desde otras tecnologías y desde otros medios, que también pueden aprender, y nosotros, pues, darnos a, a, como a la tarea de crear ese tipo de contenidos que a veces en las instituciones no estamos acostumbrados a hacer, porque preparamos las guías y las fotocopiamos, y lo hacemos bien, pero que tenemos otras herramientas que, que los, a los chicos les llama muchísimo más la atención, a nuestra disposición, y para ellos también. Mira que, ya, también para complementar la respuesta que ha compartido el profe Reina, la profe Aura, pienso que una, una de los grandes aprendizajes para nosotros como equipo de trabajo en esta pandemia tiene que ver con crear, con hacer una apuesta desde la transversalidad curricular y todo lo que eso implica para crear un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC. Yo pienso que eso es como la gran ganancia. Y soportar ese ambiente con materiales educativos de alta calidad, porque realmente, pues, tiene unos índices de calidad bastante altos, ¿para qué no es para intentar seguir aportando el proceso de vida de nuestros estudiantes? También, que, que es importante si nosotros queremos generar en nuestros estudiantes unos nuevos aprendizajes, es definitivamente necesario que nosotros nos pensemos nuevas estrategias. Y en ese orden de ideas, pues, va como nuestra propuesta. Ya para finalizar, como, como la reflexión respecto a esta pregunta, yo creo que es la pregunta sorpresa que nos teníamos preparada. Pienso que si nosotros queremos generar unos aprendizajes significativos para nuestros estudiantes, debemos pensar desde las maneras como ellos se comunican, generar opciones para que ellos puedan externalizar o representar su conocimiento y poder socializarlo. Eso ha sido muy interesante en este proceso. Yo creo que un aprendizaje, o digamos que lo que yo más rescato en este momento, es que esta situación de trabajar juntos nos ha enseñado que es necesario identidad y que, a ver, es que eso no era exactamente lo que yo quería decir, pero sí, yo siento que ese trabajo en equipo nos ha permitido a nosotros autenticidad e identidad, ¿sí? Porque estábamos abocados a seguir, a seguir el lineamiento del currículo y a seguir el lineamiento que nos da, digamos, que la institución. Mientras que en ese momento que nos unimos, fuimos nosotros cuatro y nuestra comprensión del proceso educativo, lo que nos dijo él, háganle esto, métanse por aquí, traten este tema. Obviamente, pues, amparados en DBAs y en competencias y en todos estos elementos, pero no estamos reproduciendo un libro, ¿sí? Estamos construyendo, digamos, unas temáticas y son temáticas que no se va a ver. O sea, usted va a abrir un Santillana, va a abrir un Santillana y no va a haber ahí, en torno al Renacimiento, un título como el que nosotros ponemos, porque nosotros trabajamos en torno al Renacimiento y le poníamos Don Leo el Inventor, o yo sé quién sabe lo que usted no sabe acerca de Don Leo. Cuando trabajamos acerca de lo de la crisis cafetera, abra un Santillana y va a decir, café y economía cafetera. O sea, nosotros pusimos cuando nos faltó el café que nos daba la papa, ¿cierto? O para hablar de regiones naturales de Colombia, le pusimos de papa, yuca y otros ancochos de Colombia. Entonces nos va generando, pienso yo, como cierta autenticidad del hecho de que nos pensemos como un grupo educativo y que nos pensemos los cuatro. Ok. Ahora sí hubo una pregunta, la pregunta sorpresa, aunque pensaron que era la anterior. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes dé la respuesta. Vamos a empezar con ahora María, seguimos con Natalia. De eso vamos con el profe Héctor Fabio y terminamos con el profe Manuel Ricardo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dirían si fueran elegidos como uno de esos educadores sobresalientes en épocas de pandemia el próximo 19 de noviembre? Ah, es el 19 de noviembre, eso lo quería preguntar yo. No, ¿qué diría yo? Uy, pues la verdad creo que es un proceso que estamos construyendo con los chicos. Me sentiría muy afortunada de lograr esto. Yo les decía a mis compañeros que si la pandemia no hubiese ocurrido, quizá el proceso de nosotros no se hubiese fortalecido de esta manera. Como decía Manuel, antes de la pandemia nosotros sí tratábamos de articular algunas cosas. Entonces, el profe Manuel siempre, desde el 2018 que ingresamos, nos decía, venga, hagamos esto juntos, ¿qué repareces? Y es de arte, a veces con otro profe de matemáticas que también somos muy amigos. Conectaban como alguna actividad, pero pues era eso, se quedaba en una actividad. Entonces, me parece que la pandemia nos ha permitido a nosotros forjar este equipo, formarnos y aprender muchísimo más de nuestra labor y aprender de nuestros estudiantes. Entonces, yo creería que es un reconocimiento más que para profes transversales, más que para la profe Aura, es un reconocimiento para nuestros estudiantes por ese valor que han tenido al trabajar de esta manera que nos ha complicado a todos, pero que ellos son los que realmente hacen nuestra labor tan importante y los que nos han permitido estos resultados, porque no sirve de nada que nosotros hagamos las piezas gráficas, que nosotros les hagamos videos, pero que ellos no tengan esa conexión y esa reciprocidad con los trabajos que nos envían. Entonces, realmente sería como un reconocimiento para nuestros estudiantes el hecho de que podamos ser reconocidos y que nuestra propuesta sea reconocida a nivel nacional como educadores en época de pandemia, porque ellos son los que están haciendo esta labor. Nosotros les proponemos, nosotros les pedimos que hagan, pero realmente ellos son los que lo hacen y hacen posible pues como todo lo que nos está ocurriendo. Perfecto. Profe Natalia. Bueno, sí, fue totalmente sorpresa. Bueno, pienso que es pertinente mencionarlo. En este momento yo estoy desarrollando una maestría en infancia y todos los seminarios que solamente he podido estudiar, el conocimiento, la experiencia y mis lecturas de los diferentes textos, pienso que me invitan como docente a repensar la manera como desarrollo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y pues también desde, por ejemplo, desde mi formación pues de pregrado, pienso que ha sido pues muy, muy especial poder aportar todos esos conocimientos y experiencia previa que tenía, poder aportar a este equipo de trabajo y permitir otras maneras para que nuestros estudiantes en esas condiciones tan, tan particulares que tienen puedan seguir construyendo sus sueños. Y realmente, es que, o sea, la invitación es a que ustedes de pronto se les queda fácil visiten nuestras redes sociales y puedan como conocer un poco las propuestas y algunas evidencias de aprendizaje, porque realmente ha sido tan especial que esas, porque finalmente son propuestas, las propuestas que nosotros hacemos a través de nuestras actividades integradoras, permitan que el niño se integre con su núcleo familiar y todos juntos construyan, representen ese conocimiento y lo resignifiquen. Ha sido supremamente especial y entender que desde esas potencialidades que cada uno de nosotros, de nosotros cuatro tenemos, podemos enriquecer esas experiencias de ellos. definitivamente, pues sería, sería algo supremamente especial y sería muy rico poder compartir con todos los colegas de nuestro municipio, departamento, con el país, esta propuesta que finalmente es eso, es como una apuesta que está sujeta a seguir construyéndose, enriqueciéndose y pensarnos, o sea, cómo desde nuestras individualidades podemos aportar para enriquecer los procesos de nuestros estudiantes. Sería muy bonito, muy bonito poder compartir cómo nosotros construimos nuestros materiales, cómo construimos nuestros objetivos de aprendizaje, nuestra estrategia, compartir también de las evidencias, de lo que los acudientes nos cuentan, porque ellos nos dicen, profe, esto no se ha pasado y ustedes no se hubieran dado la posibilidad de hacer ese tipo de evidencias de aprendizaje. Mi niño nunca hubiera perdido el miedo a las cámaras. Entonces, entonces, si ves cómo, cómo, cómo esa actividad, si bien pretende que nuestros estudiantes actúren en esa competencia, pues en un tema, también les permite desarrollar otras competencias para la vida. El tema de la autoestima, de entender al otro, ponerse en el lugar del otro, conocer la historia de los abuelos, de los papás, etcétera. Sería muy rico poder compartirlo con todos nuestros colegas del país. Perfecto. Nos falta el profector Fabio y cerramos ahorita con don Manuel. No, pienso que es un sueño, es un sueño pues que toda docente tiene como tal, ¿cierto? El premio compartir al maestro pues sería, sobre todo pues, poderlo pues compartir con los colegas, con toda la comunidad educativa en general. Hacer parte de eso a ellos y sería una cosa pues increíble para nuestra carrera y nuestra vida como tal. Perfecto. Y, por ejemplo, Ricardo. Lea, ahorita que el profe dice eso de que es un sueño, pues me parece bien bonito porque el premio compartir al maestro siempre es algo que ha estado ahí como digamos que en el ambiente colombiano, ¿cierto? Uno cuando creció pues en el colegio lo veía, lo referenciaba y de verdad que me sumo a lo que dice el profe, bien interesante en este momento pues poder participar en esto. ¿Qué espero yo, cierto? ¿Qué pensaría yo si nuestra estrategia es pues elegida como ganadora? Pues a mí me parece que eso es una, hay un rebote. A mí me parece que lo que sucede ahí es pues que es gratificante la validación de nuestro esfuerzo, ¿sí? Cuando uno pone una estrategia como estas en un escenario como el de compartir al maestro, pues uno lo que espera es que personas que se supone tienen unos elementos en pedagogía, unos elementos teóricos en ese proceso educativo, pues valoren y validen también lo que uno está haciendo allí. Entonces, que nosotros, que esta estrategia salga como ganadora o salga de pronto reconocida dentro del premio compartir al maestro, lo que nos diría a todos nosotros es que, hombre, estamos haciendo las cosas bien y somos personal idóneo para estar donde estamos. Somos docentes y lo estamos demostrando a través de esto, ¿sí? Y que nos lo validen pues es gratificante y además es como que, como que nos digan, háganle, síganle por ahí que van bien, síganle haciendo. Creo que esa es la respuesta. Claro que sí, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Profes Transversales y pues allí tratamos de montar contenido de las actividades que hacemos con los estudiantes y también los ejercicios de motivación que les hacemos. Muchas veces les ponemos una actividad para que ellos realicen, pero entonces primero la realizamos nosotros. Entonces hablábamos ahorita del noticiero. Entonces el tema en general era Leonardo da Vinci, pero entonces primero lo hicimos nosotros a través de un noticiero que se llamaba Notileo, que lo encuentran en YouTube para que conozcan un poquito sobre Leonardo da Vinci y sobre nuestras capacidades como presentadores, que era lo que queríamos también mostrarle a los estudiantes. Hicimos, por ejemplo, un cuadro viviente, que fue una idea y que encontramos en redes sociales justamente, que estaba muy de moda en esa época, un ejercicio con un museo de cuadros vivientes. Entonces quisimos que los muchachos también representaran pues una obra, pero primero lo hicimos nosotros, tratando de decirles a ellos, hey, no les dé pena, vamos a hacerlo, vamos a meterle toda la fuerza a este ejercicio y eso los impulsaba a ellos a crear y hacer cosas diferentes. Entonces nos encuentran ahí en todas esas redes, estamos dispuestos pues cualquier profe que tenga alguna pregunta o que quiera de pronto involucrarse un poquito en ese proceso de transversalización en su institución, pues estamos ahí también prestos a responder a los profes que quieran. Perfecto. Pues a ustedes cuatro, ¿verdad? Muchas gracias. De nuevo hacerles extensiva las felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen, por participar en este reconocimiento y nada, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia social. Corta pa' bocas. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por su oportunidad y como decía el profe, es un orgullo porque compartir siempre es como, pues ahí en el top de las cosas importantes que uno veía cuando estaba en el colegio, entonces esto es un orgullo para nuestras familias y para nuestra institución y para nuestros estudiantes y obviamente para nosotros a título personal. Entonces muchas, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Quiero estar compartido con ustedes. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo igual. Chau. Chau. Chau.